Ley de atracción día 27 Haz un pacto Para conseguirte mantenerte en la ley de atracción de forma estable para conseguir lo que deseas, debes comprometerte. Lo mejor que puedes hacer es establecer un pacto con tu parte más intelectual. Esa parte que razona y que sigue el paradigma establecido de si no lo veo o no lo creo. Este pacto consiste en darte permiso para hacer lo contrario de lo que has hecho hasta ahora. Primero lo creo en mi mente y en mi corazón y después ya lo veré. Para el ego, este sistema es una locura. Es como si delirases. Entonces debido a ello, para no entrar en resistencias, haz este pacto. Durante 21 días, pase lo que pase, me comprometo y me permito delirar y hacer las cosas de otro modo. Voy a crear. Si ves que te cuesta seguir adelante, haz ese pacto con tu ego. Hazlo en estado alfa. ¡Suscríbete al canal!